¿Ahí estamos en los propios? Bienvenidos a Mierda de Torres ¡Espera! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Vamos! Sin escaleras ¿Qué? Mejor me va ¡Mira! What's up? ¿Qué? Mejor me... Tan abajo Para que... Para que... No... 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 Se está congelando, se puso congelando Se puso congelando Se puso congelando Se puso congelando Congelando Nos esquina clean indecent ¡Ah! ¡Ay, de buena! ¡Oh, no! ¡Vamos! Tenemos que ir por el culo. ¡Culo! ¡No, no, no! ¡No te pedí bien! ¡Ah! ¡Te fallé! ¡Ah! ¡No! ¡Fallé de nuevo! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No quiero! ¡Ah! ¡Te odio! ¡No! Mira Que lo comiste es entera Mira Uy 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 Que no andas haciendo eso Uy 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces, Merlin? Vamos, la estamos atacando. ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¿Qué le pasó? ¿Pero qué es lo que estoy viviendo? ¡No! ¡Hum hum! ¡Scar! ¡Ahhh! ¡No! ¿Qué? ¿What the? ¿Qué haces? ¿Qué haces, Merlin? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Por fin! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡What the hell?! ¡Mobo! ¡Rain! ¡Ah! ¡See! ¡Uh! ¡No! 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 ¡Casi lo logramos! ¡Oh my God! ¡Se... se volteó! ¡Se pudo respirar! ¡Vamos! ¡Si! ¡Si! ¡Wow! ¡What! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Ay! 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 ¡Ahhh! ¡Pasa, ve! ¡Toy a que os sale con el... ¡No! ¡Mais! ¡No, no, no! ¡Ahhh! ¡Quien! ¡Oui! ¡Oui! ¡Mémo! ¡Sobre el bibi! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Me va a pasar a... madre! ¡De su puta madre!